Candelaria representa el centro de operaciones de la llamada ruta de los mecanizados. Al ritmo de actividad económica para la producción agrícola, crece día a día. Pero los servicios no van acorde a esa expansión. Por ejemplo, una gran necesidad es la de contar con telefonía celular, señaló el delegado municipal de esta localidad, Esteban Serralta. Necesitamos comunicación porque es el centro de la producción. Toda la gente que viene a Puerto Arturo, que va a Asnos Cruz, que van, ¿cómo se llama? Candelaria siempre se ha usado como el centro de operaciones. Sí necesitamos muchísimo una torre de señal de Telcel, porque creo que Candelaria, ya lo saben ustedes, se está desarrollando, pero rápido. Manifestó la única posibilidad de comunicación que tienen es por WhatsApp. Sin embargo, debido precisamente al uso masivo de la aplicación y la deficiencia de la señal de Internet que llega por la vía aérea, no es un método efectivo. Creo que en este año debemos darle duro a ese proyecto de comunicaciones. Nos hace mucha falta. Internet, mira, ya está muy saturado, ya no saca llamadas, ya cómo se llama, porque cada día se está conectando mucho. En tu casa no te ponen, o sea, solamente cinco se puede conectar. Cuando ves, ya hay diez allá conectados. Declaró, para los productores es imperativo contar con métodos eficientes de comunicación, precisamente para cuestiones comerciales. De la misma manera, los transportistas y empresarios que llegan a la región pasan penurias para establecer conexión con sus oficinas centrales. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.